Bien, estamos de regreso, mucha atención porque en este momento vamos a hablar de qué va a ocurrir entonces con el proceso de vacunación que se había habilitado con el estado de calamidad pública que se trataba de llegar a visitar a las personas a su vivienda. Tenemos ahora la información con Mabel Saucedo. Así es, compañeros y televidentes, y es que ahora vamos a conocer cuál va a ser la modalidad de la vacunación. Bueno, recordemos que estas noches de toque de queda se estaba llegando de casa en casa y también los centros de vacunación que están habilitados por parte del ejército estaban trabajando hasta las seis de la tarde. Ahora que ya no estará activo el toque de queda, conoceremos con el coronel Rubén Tellez cuál es la modalidad, qué estarán haciendo, en qué horario se estarán trabajando para que nos ofrezcas tus detalles. Bueno, hola Mabel, solo para recordarles, nosotros trabajamos en apoyo al Ministerio de Salud Pública y ellos son los rectores en todo el plan de vacunación. En ese sentido, estamos esperando el alineamiento de parte de ellos. Le puedo decir que estamos pendientes a que se realice una reunión de coordinación en la cual se replantearán los horarios. El día de hoy, de momento, continuamos operando hasta las seis de la tarde en los puestos que tenemos en la ciudad capital y van a continuar también las operaciones de vacunación de puerta en puerta. En cuanto nosotros tengamos ya la decisión final del Ministerio de Salud Pública sobre algún cambio, alguna modificación en los horarios, entonces la haremos conocer a la población y la invitación continúa para la población, entonces que nos ayude a sacarle provecho a ese recurso que nosotros tenemos disponibles para ellos para hacer avanzar el plan nacional de vacunación. ¿Cómo continuarán esta noche de casa en casa? ¿Qué áreas se estarán priorizando? Se está trabajando la colonia Betania, zona 7, esa se le ha dado prioridad en todos estos días. En Villanueva, Villacanales y San Miguel Petapa son las autoridades ediles las que le estarán comunicando a las personas qué comunidades son las que se van a visitar. Estuvieron trabajando Alioto, estuvieron trabajando Mártires del Pueblo en Villanueva, Villahermosa en San Miguel Petapa y en Villacanales, sé que están trabajando las comunidades al sur de Villacanales. Les repito, son las autoridades ediles y los COCODES o las autoridades locales o los líderes comunitarios quienes darán a conocer qué comunidades son las visitadas el día de hoy. ¿Cuántas personas han sido vacunadas de puerta en puerta? En esta modalidad de puerta en puerta van ya más de 10 mil personas que han sido vacunadas en cuatro días de operaciones. Gracias, Coronel Rubenteyes. Entonces, está pendiente a esta reunión para conocer si, por ejemplo, mañana se reuniera el Ministerio de Salud y les da luz verde, entonces se volverían a extender los horarios. Sin embargo, estaremos pendientes si se volverá a tener hasta medianoche, ya que recordemos que son los centros de vacunación de Mariscal Zavala, Guardia de Honor, también en el Campo Marte, son los que están habilitados al menos hasta este día a las 6 de la tarde, pero podría variar dependiendo de las disposiciones que se den, tomando en cuenta de que ya no hay toque de queda. Es la información que tenemos en Cámara José Luis de León. Volvemos con ustedes.